¿Por qué no tomamos un taxi? Para cuatro pasos. Es que estoy cansada. Si comiera usted más, no le pasaría eso. Está bien. ¡Eh, taxi! Usted perdone, esta señora se encuentra muy mal. No le molesta, ¿verdad? Por supuesto que no. Muchísimas gracias. No hay de qué, caballero. Paren el plazo sin levantar bandera. Con la muerte en los talones. Película de 1959 con tintes humorísticos en la interpretación de Cary Grant, que comparte el reparto con Eva Marie Sean y James Mason. Próximo martes en TVE 1. El plazo sin ayuda. El plazo sin levantar bandera. ¿Por qué no está pasando? El plazo sin levantar bandera. Gracias.